¡Suscríbete al canal! 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 Aparela mis pupilas, no, no Negra mi vida, negra mi voz, eres mi luz, mi corazón Negra que vas poniendo azules en mis días Y borras melancolías Negra quédate aquí, esta noche junto a mí Negra mi vida, negra mi amor Quédate esta noche junto a mí Junto a mí Quédate Quédate Negra mi vida, negra mi amor Oh 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 Gracias.